El mundo este lunes amaneció una serie de revelaciones que se han empezado a convertir preocupantemente en rutina, más la regla que la excepción. Por un lado, se supo que un grupo de hackers chinos habían penetrado las redes y las bases de datos y los sistemas de una serie de universidades en Estados Unidos buscando hacerse desde secretos de investigación, cadenas de producción en universidades que van hacia la industria militar en Estados Unidos, investigación científica, según lo que reveló el Departamento de Justicia. De manera separada, varios gobiernos, incluyendo Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Japón, han acusado al gobierno chino en Beijing de, digamos, trabajar de la mano hasta reclutar a hackers para tratar de penetrar a algunas de las compañías de las empresas más emblemáticas en el mundo y obtener toda una serie de secretos industriales, corporativos, etc. Y evidentemente, ese mismo día, las revelaciones de esta investigación, que ya lleva tiempo por un consorcio de medios de comunicación, ha revelado más información sobre lo que ya sabíamos en México, el uso de este software israelí Pegasus, originalmente diseñado para monitorear amenazas a la seguridad nacional, combatir al crimen organizado, que ha sido usado en México y en muchos otros países para espiar a políticos, legisladores, periodistas, activistas, organizaciones no gubernamentales. Este tsunami de acusaciones y de revelaciones representan lo que muchos hemos subrayado en la esfera de las relaciones internacionales, en el sistema internacional del siglo XXI, se empieza a convertir en la nueva normalidad, una serie de acciones por parte, en muchos casos, gobiernos incluso, que están usando el hackeo, las herramientas para vulnerar la ciberseguridad como una especie de continuación de la rivalidad geopolítica. De alguna manera, parafraseando a Maquiavelo que la guerra era una extensión por otros medios de la política, pues de alguna manera, este hackeo, este uso de la tecnología se está convirtiendo en una extensión del conflicto geopolítico por otros medios. Y el problema es que, a diferencia de, por ejemplo, la guerra fría y el espionaje entre las grandes potencias, que era controlado y regulado y, digamos, detonado por los gobiernos, aquí hay un pastel de varios niveles en donde gobiernos con algunos grupos de haqueros, este, con algunos actores no gubernamentales, están utilizando de manera creciente estas herramientas para, primero, vulnerar la seguridad de otros gobiernos, mandar señales de que esos gobiernos son vulnerables ante los intentos y los esfuerzos de otras potencias por poner en evidencia las vulnerabilidades desde infraestructura crítica hasta laboratorios de investigación y también en esta creciente competencia por la tecnología, por la inteligencia artificial, que está realmente impulsando la dinámica entre estados en el siglo XXI. Digamos, los gobiernos utilizando esto como una manera de hacerse de tecnología de investigación. El problema es que, además, hay una zona gris porque, en algunos casos, son agencias de los gobiernos las que están incurriendo en el hackeo. En ocasiones, como pasó con Rusia en la campaña del 2016 en Estados Unidos, esa campaña de desinformación que ha sido tan documentada, a veces los gobiernos trabajan con grupos independientes de hackers, a veces incluso grupos de hackers que se venden al mejor postor para precisamente hurtar secretos empresariales e industriales o, como en el caso de la campaña demócrata en el 2016, hacerse de información política de campaña que pudiese ser utilizada para dañar a uno de los partidos políticos en la contienda. Y, de manera creciente, esto se está convirtiendo en un patrón normalidad. Es decir, el uso agresivo de estas tecnologías por parte de gobiernos, por parte de Estados-naciones, pero también por grupos de hackers que nos motiva, evidentemente, obtener una ganancia económica al secuestrar información, al colapsar páginas de internet de las empresas. Y este tablero, en donde están confluyendo distintos movimientos que todos impactan y todos alimentan este proceso de ciberhackeo, se está convirtiendo en uno de los procesos más complicados en la dinámica del sistema internacional del siglo XXI. Es una especie de juego de gato y ratón. Primero, los estados tratando de blindar el que esto pueda ser articulado por otros gobiernos, a la vez tratando de generar barreras defensivas. En este juego, como también ocurría con el espionaje, es mucho más fácil estar a la ofensiva que a la defensiva. Es decir, es mucho más fácil estar penetrando, estar hackeando sistemas, plataformas, páginas de internet, bases de datos, que estar erigiendo constantemente defensas para detenerlo. Y comparto esto con ustedes porque, además de que a México le ha tocado, de manera importante, ser parte de esta investigación por el uso que se le dio en el sexenio pasado a esta plataforma para espiar a políticos, a opositores, a críticos, a activistas, a periodistas. El tema es que precisamente en la medida en que va avanzando este siglo, en la medida en que de manera creciente se acerca un punto de inflexión en la relación entre China y Estados Unidos, en México estamos en pañales. Es decir, México tiene que entender de manera rápida, de manera veloz, que la ciberseguridad en América del Norte tiene que ser un componente central de este andamiaje norteamericano que estamos construyendo y que estamos avanzando a raíz de la renegociación del Telecán, ahora con el T-MEC, y que, por ejemplo, si tanto hablamos de las cadenas de valor y de proveeduría integradas en Norteamérica y la oportunidad que eso le da a México de competir con sus dos socios comerciales en Norteamérica en un sistema global, que es precisamente la ciberseguridad la que va a ser un componente fundamental en el blindaje de esas cadenas de valor integradas, en esas cadenas productivas, en poder, a la vez que creamos un andamiaje comercial norteamericano, que también tenemos que ir hacia un andamiaje de ciberseguridad norteamericano. Y esto, pues, evidentemente, va a generar decisiones complejas, decisiones difíciles y, ciertamente, la perentoria, la obligatoria atención por parte de México, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental, de que tenemos que poner nuestras barbas a remojar, tenemos que mejorar significativamente nuestras propias capacidades de ciberseguridad, tanto en organismos gubernamentales, empresas del Estado, el sector privado, organismos autónomos como el INE, y que a la vez tenemos que ir hacia una mayor coordinación y sincronización de estas capacidades en Norteamérica para poder generar un verdadero espacio norteamericano en lo económico, en lo comercial, en materia de seguridad nacional en materia de protección de los derechos de libertad de información de prensa, de proteger a activistas hacia un paradigma común de ciberseguridad norteamericana.